En esta idea vamos a utilizar un vasito para medir un pequeño círculo en una hoja blanca Voy a tomar foamis de colores y con una guillotina los voy a cortar Me van a salir unos círculos chiquitos pero bien bonitos, bien derechitos Y con esto vamos a decorar nuestra bambalina, aquí vamos a hacer una pequeña bambalina Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video